Tres personas que portaban pasamontañas y un arma de fuego, esto ocurrió en Marinilla, pretendían huir con cableado telefónico avaluado en 50 millones de pesos, fueron sorprendidos por la policía. Los hechos ocurrieron en la vereda San Juan Bosco de este municipio del oriente antioqueño. Los tres hombres fueron capturados en flagrancia por el delito de porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, además de receptación y cohecho. En el momento de la captura ya habían robado 600 metros del cable de una reconocida empresa telefónica y les ofrecieron 10 millones de pesos a las autoridades para que los dejaran ir. Estamos organizando los planes de patrullaje con policía y ejército para atacar a los criminales que van a las veredas aprovechando muchas veces de la distancia existente entre los cuerpos de seguridad y estas propiedades para efectivamente atacarlos y judicializarlos con el respectivo poder y la capacidad que tenemos aquí en el municipio de Marinilla. ¡Suscríbete al canal!